Estoy aquí con mi amigo Josué. Josué, ¿qué acaba de pasar? Pues mira, en el águila de la independencia, estaba tu servidor, si era el en vivo, ahí pueden pasar a mi canal. Pues a tu servidor pues le pasaron y le volvieron a agredir nuevamente, me estropearon mi equipo de grabación. En el en vivo no se escuchaba nada, el teléfono ya no, ya no, este, ya no... ¿Ya no responde? Ya no responde. ¿Te lo echaron a perder, te lo pintaron todo? Este, ahorita hace rato en el vivo se volvió a conectar, pero ahorita definitivamente como lo estás viendo no responde para nada. Pues este, gracias por enfrentarme a tu batería, estoy viendo a ver si responde como conectando, no hay otra vez para que prenda, pero no, no responde, ¿no? Mi equipo con el que grabo el audio, fatal, no, no sirve. No se puede distinguir señores, pero lo volvieron a agredir a mi amigo Josué, lo volvieron a pintarrajear. De hecho ahorita la seguridad aquí en plena plancha del Zócalo nos están diciendo que mejor nos alejemos, porque la verdad, la verdad, toda, toda, toda la gente la están mejor haciendo a un lado. Porque dicen que ahora sí vienen peor que otros días. A la justicia la acaban de pintar, una, una, este, oficial ahorita la acabo de ver, nada más no me dejó grabarla, viene pintada, viene golpeada. El cinturón de paz, este, lo están agrediendo. El cinturón de paz lo agredieron. En momentos, este, yo, yo quiero que mi teléfono reaccione porque es, es mi herramienta de trabajo, ¿no? Es lo que, este, lo primordial es con lo que trabajo yo. Así que, este, una, una disculpa por no seguir en la transmisión. Yo veo que, pues miren, nada más, este, una disculpa para los de mi canal de no poder, este, seguir transmitiendo. Y gracias, mi Leo, por estar aquí con este servidor. Claro que sí, señores, ahí estamos a la orden, ya saben. Gracias, gracias.